Hoy celebramos el Meeting Irak, una jornada dirigida a dar a conocer Irak como mercado de oportunidad y de negocio, donde trabajaremos los tres sectores de oportunidad, metal y manufacturas, bienes de equipo, construcción y hábitat y agroalimentario. El próximo 21 de marzo tendrá lugar el taller especializado en construcción y hábitat en la Cámara de Comercio de Castellón e invitamos a todas las empresas a que participen con acreditados profesionales de este sector.